Bienvenidos a Gestión e Información, hoy hablaremos sobre el Luxómetro. Recordemos algunos aspectos fundamentales de iluminación. La unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades para el Nivel de Iluminación es el Lux. Este equivale a un lumen sobre metro cuadrado, y es usado en fotometría como medida de la intensidad luminosa, al tomar en cuenta las diferentes longitudes de onda según las funciones de luminosidad. En el caso del ojo humano, tenemos estandarizado que la sensibilidad a la luz del ojo humano equivale a un Lux, o 10.76 pie candela. El Luxómetro es el instrumento de medición para el nivel de iluminación. Este consiste en una celda fotoeléctrica de capa barrera, generalmente de selenio, material escogido para asemejar lo mayor posible la sensibilidad espectral del ojo humano. Aquí podemos observar un modelo de Luxómetro. Este es el lector, y aquí está el display con las funciones. Y dentro de las funciones, en este Luxómetro que es marca Amprop, podemos ver que tiene, por ejemplo, la función de Lux y Pie Candela, para poder cambiar las unidades. Aquí está en Pie Candela y en Lux. Una función que es Hold, significa que la medida queda asegurada, la medición queda quieta y no se mueve. También tiene las funciones de máximos y mínimos y la lectura automática. Muchos de estos equipos tienen la posibilidad de tener un nivel cero o una tara que se le hace para garantizar que la medición inicial esté muy bien hecha. Entonces, se tapa el sensor y se oprime cero para que dé en el ajuste el valor de cero total. Y a partir de ahí, se inicia la medición correspondiente. Este es otro modelo de Luxómetro y es marca X-TESH. Tiene el mismo principio, el lector y los botones. En este caso, tiene más botones particulares. El de unidades, en las cuales tiene Pie Candela y la unidad de Lux. La carga, el rango en el cual se puede hacer la medición. Tiene la posibilidad de grabar y exportar hacia USB. La gran mayoría de los luxómetros nuevos tienen esa posibilidad. Cómo tomar los máximos y mínimos. El botón para los picos. Y el botón de Hold, también para asegurar la medición. Ahí la medición va a quedar estática. Para luminarias en pasillos y salones, encienda todas las luminarias del lugar. Prenda el equipo 5 minutos antes del inicio de la medición. Cierre todas las persianas o blackout que estén instalados. Ubique el sensor del Luxómetro a la altura promedio de los ojos de los trabajadores. En promedio, 1.60. Forme un triángulo imaginario de un metro de lado alrededor de la luminaria y tome 3 puntos. Determine el valor promedio. Si desea emplear la constante de salón, realice el cálculo matemático. Divida el salón en el número de cuadrículas imaginarias resultantes. 4, 16, 25. Realice la medición en la intersección de las diagonales de la cuadrícula. Los valores de referencia para iluminación están establecidos en RETIE y RETILAB y son asociados a la norma ISO 8995. En un próximo video les comentaré cómo realizar un informe, cómo interpretarlo y cómo analizar la veracidad de un certificado de calibración y verificación. ¡Gracias!